señores ganaderos en sus pantallas lote número 94 son tres novillas de vientre el peso total para ellas es de 1.030 kilos peso promedio para cada una de 343 kilos la base 6.400 pesos por kilo provenientes de puerto boyacá boyacá pesadas a las 10 y 32 de la mañana lote número 94